Hola a todos, mi nombre es Elizabeth Ortiz y yo estoy haciendo mi pasantía con Austin Strong. Estoy completando mi práctica con ellos y estoy muy emocionada para empezar a trabajar con clientes. Estoy haciendo estos videos cortos para compartir con ustedes un poquito de información sobre mí y también para compartir con ustedes sobre nuestro programa que se llama Prepare Enrich, en donde nos enseña a todos unos consejos para tener una relación más feliz con nuestro prójimo. Yo misma estoy comprometida recientemente y estoy viviendo con mi prometido. Esto nos ha traído nuevas pruebas y estamos aprendiendo un poco más de cada uno y cómo nuestras vidas se están cambiando ahora que vivimos juntos. Si algunos de ustedes están en una situación similar o a lo mejor en una situación un poquito peor, no se preocupen, aunque yo sea una profesional en nuestro programa que se especializa con relaciones de matrimonio, también tengo mis días donde estos consejos me pueden ayudar. Con decir eso, ahorita será el mejor tiempo para que todos nos dediquemos un poquito de nuestro tiempo para aprender cómo sobrevivir nuestra situación presente con nuestros prometidos o con nuestras parejas en casa. Ahora que tenemos que pasar más tiempo juntos en un hogar, en nuestro programa Prepare Enrich podemos aprender cómo aprovechar el tiempo nuevo que nos ha dado esta situación para crear una relación más fuerte y más sana. Y si aprovechan ahora, pueden completar este programa conmigo y recibirán un descuento para los que se quieran casar en el estado de Texas cuando vayan a agarrar su licencia de matrimonio. Así que por favor, si están interesados en eso o nada más quieren tomar este tiempo para hacer su matrimonio más fuerte y sano, se pueden conectar conmigo por la página de internet de Austin Strong al www.counselingstrong.com o llamar al 512-887-8036. Muchas gracias y que tengan un muy bonito día.